Bien, debería estar al otro lado del puente. ¡Ajétate! ¡Aaah! ¡Diablo! ¡Nada muestra! ¡Los dirigimos a la cascada! ¡No puedo! ¡Corriendo fuerte! ¡Nate! ¡Nate! ¡Allí! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una cascada! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ella no está bien! ¡Oh, vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Détenme! ¡Ah! 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 ¡No más alta! ¡Vamos! No intentaba protegerte. Es solo que había prometido que no seguiría con esta vida. Ambos lo hicimos. Sí, pero te fallé. No te lo conté porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. De perderte. Creo que estaba... Protegiéndome. ¿Sabes? Tenemos mucho terreno que cubrir. Sí. Mejor empecemos. Sí. 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 Gracias.